Willington García y Jacqueline de Muñoz La Biblia dice que somos el pueblo amado, la Biblia dice que somos el pueblo amado El Dios divino que nos vino a salvar, pero hay un problema que se está presentando Pero hay un problema que se está presentando, que causa tristeza no lo vi empezar Sabemos que es la perfección de nuestras vidas, que es Jesucristo el Señor quien nos la da Pero hay hermanos que se creen más que nosotros, pero hay hermanos que se creen más que nosotros Y no asesinos por gente no señalar, que es que yo quiero por medio de esta canción Y es que yo quiero por medio de esta canción, decirle a todos la pública verdad Que el único ser que no falla y es perfecto, que el único ser que no falla y es perfecto El Jesucristo, mi Dios y la de paz Fránticos, la costa El duro para con nosotros Tenga cuidado mi hermano por favor Si usted está firme, dele gracias a Dios Y no critique Había un joven que a muchos criticó Y como humano también tuvo un error Por eso ahora, por eso ahora, canta esta canción Y ese soy yo, soy yo, soy yo Que un día falló y tan solo Dios pudo levantarle Mi hermano tú, que estás pasando por esta situación Bendito a que, a que te levantes como yo Amado hermano, yo no sé por qué momento te he pasado Yo también he tenido un momento muy difícil En que a veces parece que me llamo Pero en Cristo he obtenido la victoria No te he mandado en mayo Porque yo a tu Dios, estará contigo En donde quiera La Biblia no dice que ha caído caerle La Biblia no dice que ha caído caerle Como lo han hecho hermanos de realidad La Biblia dice, siete veces cae el gusto La Biblia dice, siete veces cae el gusto Y siete veces lo levanta a probar Amado hermano que tiene muchos problemas Sigue luchando por tu salvación Nunca te olvides que hay promesas en la Biblia Nunca te olvides que hay promesas en la Biblia Si alguien peca el diablo, dale al Señor Y el que yo quiero por medio de esta canción Y el que yo quiero por medio de esta canción Decirle a todos la pura verdad Que el único ser que no falla y es perfecto Que el único ser que no falla y es perfecto Es Jesucristo, mi Dios y nadie más Tenga cuidado, mi hermano, por favor Si usted está firme, dele gracias a Dios Y no critique Había un joven que a muchos criticó Y como humano también tuvo un error Por eso ahora, por eso ahora Canté esta canción Y ese soy yo, soy yo, soy yo Que un día falló y tan solo Dios Pudo levantarte Mi hermano, tú Que estás pasando por esta situación Te invito a que A que te levantes Como yo En el Señor ¡Gracias!